Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar uno de los cómics más importantes de la historia y desde luego de los pioneros, de los más iniciales, de los más importantes. Me refiero a Little Nemo de Winsor McCay. Winsor McCay es un dibujante, es un pintor norteamericano, nació en 1869, falleció en 1934. Él empezó como pintor, vio las posibilidades de un hombre con mucho talento para la pintura, para la recreación de imágenes extrañas, oníricas, surrealistas, tal y igual. Pero muy pronto vio la posibilidad, por un lado, de desarrollar su labor en el grafismo, en la historieta, en el cómic y sobre todo también a nivel económico, puesto que las publicaciones en periódicos y especialmente en las páginas dominicales pues estaban muy bien pagadas y tenían un recorrido muy amplio. Y bueno, fue uno de los fundamentales creadores de historietas de este tipo. Él hizo varias colecciones de series, desde el principio del siglo XX hasta 1921, que es la última quizá más conocida, pero sobre todo lo más conocido, lo más importante, lo más trascendental es Little Nemo. Little Nemo también, Little Nemo in Slumberland. ¿Qué es Little Nemo? Esto es un librito que es muy adecuado para cuando uno viaja en ascensor o tiene que hacer un trayecto corto en autobús o en metro, pues se lleva este librito y se lo va leyendo por el camino. Porque claro, como no pesa ni nada, pues entonces eso es lo que pasa. No, hombre, esto es una recopilación, yo creo que es de las más amplias que hay, de Little Nemo en sí, porque ahora veremos un poco la evolución del personaje, pero aquí tenemos al gran soñador de la historia del cómic y que tanto ha influido en tanta gente por determinadas cuestiones, porque claro, es un cómic fabuloso. Este cómic hay que entender que aparte de su carácter pionero, ha tenido tantas lecturas, como yo conozco unas cuantas, pero vamos, lecturas que el autor siempre se negó en... o sea, perdón, siempre negó que fuera en realidad. O sea, él pensó que las historias eran unas aventuras divertidas, él hacía humor, él no buscaba... sí, vamos a ver, él hacía humor a partir de una cuestión evidente, él decía que los humoristas gráficos no tienen que inventar nada, solamente tienen que mirar a su alrededor. Que las personas que tenían cerca y las que iba conociendo, las que trataba, no cada una, sino a lo mejor sintetizando varias en una o lo que fuera, proporcionaban el material sobre el que dibujan los cómics, las tiras, que era entonces como se hacía, también. Y en cuanto a los contenidos, pues tenían que ser algo que fuera distinto a lo demás. Es decir, no podía ser o no debía ser algo que fuera una mera ilustración de un relato, no debía ser algo que pudiera hacerse entonces en el incipiente cinematógrafo, no debía ser algo que se pudiera dramatizar en un escenario, o sea, tenía que ser algo que de forma indispensable tuviera que hacerse el cómic, partiendo de la pintura, complementándolo con fotografía y con el cine, y por supuesto con la literatura. Pero cada uno dentro de su apartado distinto, combinando, o sea, participando unos en otros, pero no condicionando cada uno al otro, sino el cómic tenía que ser algo que fuera indispensable el cómic, igual que el teatro tenía que ser algo que solo se puede hacer en el teatro, que el cine que solo se puede hacer en el cine, que los dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Este era el pensamiento que él se plantea en casi toda su historia. Pero centrándonos en Little Nemo, el pequeño Nemo, en español, pero vamos, tampoco necesita mucha traducción, ¿no? Little Nemo, cada página viene a ser una especie de historia, lo que ocurre que ya veremos que tiene más complejidad. En definitiva, es un niño que sueña. Nemo es un niño de cinco años, del que no sabemos nada, solo conocemos en las viñetas finales su cama, porque cada historia es un sueño, es un sueño, hay sueños más extensos, sueños, pero siempre de una página, y que concluyen siempre con la última viñeta de la página, que es que el niño despierta abruptamente, o bien porque se ha caído de la cama, bien porque se ha puesto a chillar lo que sea, ha venido su madre a decirle cosas, o su padre, bien porque despierta sin saber dónde está ni qué ha pasado. O sea, la última viñeta siempre es el retorno a la vigilia, pero el resto son los sueños. Sueños que conllevan mucho de onirismo, mucho de elementos surrealistas, mucho de quebrantamiento de la lógica tradicional de la narratividad, porque claro, lo que estamos contando, perdón, a lo que estamos asistiendo, es algo que no pertenece al mundo de la realidad objetiva empírica que conocemos, es otra cosa. Claro, esa es la inteligencia del cómic también, porque si no estuviera la figura de Nemo, difícilmente podríamos entender de ninguna de las maneras que significaba nada de eso, de todas las maneras no tiene una significación concreta, coherente, lógica, no. Pero Nemo actúa de intermediario entre el lector y el mundo de los sueños. Es decir, Nemo, que dicen, Nemo es que es muy pasivo, muy pasivo, bueno, es verdad, en ciertas ocasiones actúa con intervenciones de primer orden. Pero de pronto, su función fundamental, creo yo, es establecer ese lazo de unión entre el Slamberland, entre el mundo de los sueños, y el lector, para adquirir conciencia de qué es eso, de en qué, en qué, podríamos decir, en qué dimensión, en qué ámbito nos estamos moviendo, que es el del sueño. Así que este personaje, si solo fueran las imágenes sin él, pues probablemente no tenía lógica, ni tenía orden, ni concierto, y seguramente no hubiera tenido el éxito que tuvo. Estas historias de Little Nemo se publicaron de la siguiente manera, aquí pone 1905 a 1914, como podemos ver, que realmente es la edición de Nemo original auténtica. Hay secuelas, porque después en 1926 intentó relanzarlo sin mucho éxito, después hubo una especie también de otros personajes derivados de aquí, aquí retomó alguno de algo anterior, pero bueno, esto no nos interesa mucho. La cuestión es que el Little Nemo como tal, en el Slamberland, tiene dos etapas de publicación fundamental, la primera entre el 15 de octubre de 1905 y el 23 de julio de 1911, en el New York Herald, hay que decir una cosa, el New York Herald no era un periódico de estos que, como el Tribune, como el Time, que en cada estado había uno, pero eran como una franquicia, entonces había materiales que entre todos compartían, salían en todos los periódicos, este era solamente uno de Nueva York, es como ahora mismo, hay periódicos que tienen su tirada nacional, hay los que tienen local, hay los periódicos locales que pertenecen a un grupo y tienen una serie de noticias generales o que no son locales en cualquier caso, que son compartidas, pues igual, pero en este caso el New York Herald era solamente de Nueva York, es decir, entre 1905 y 1911, el éxito proviene solamente de la publicación neoyorquina, se hace la publicación, bueno, y es un éxito, es un éxito rotundo y entonces empiezan ya de carácter inmediato a comprar los derechos para publicarlos en otros periódicos, en otras revistas y tal, de manera que ese buitre de la prensa, William Randall Hurst, como sabemos, el modelo del ciudadano Kane, magnate de la prensa, pero multimillonario, decide crear nuevo, o sea, hablar con Winston McKay y crear una continuación, un mantenimiento, seguir con la historia, de suerte que en septiembre de 1911, han pasado tres meses o dos meses desde que lo ha dejado de hacer, hasta el 26 de julio de 1914, hace otra serie de tiras que es lo que completa el ciclo, son los tres años últimos de la publicación de Little Nemo. Estos sueños, vamos a ir viendo algunos, vamos, es que esto pasa una cosa, este libro, es como se ve, es de un formato grande, entonces yo normalmente escaneo páginas y las pongo por aquí, pero lo que no sé si esto va a caber en el escáner que tengo, mira qué maravilla, es que esto es una maravilla, esto es una delicia de grafismo, de colorido, de forma de distribuirse, juega, es que vamos a ver, es un revolucionario en la historia del cómic, aparte de, porque juega mucho con la visualización, con la visualidad, por ejemplo, hay viñetas que se, mira, mira, por ejemplo, estas de aquí, del dragón, antes hemos visto estas otras del elefante que aparecen aquí, es que juega con los tamaños de las viñetas, con la eficacia, vamos a buscar alguna, hay una de un pavo, esto está, vamos a ver, hay una de un pavo, porque también se ha comentado, que debe ser cierto, no tengo por qué dudarlo, que determinados personajes que aparecen en Nemo corresponden a su origen periodístico, porque hacen alusión a el momento en que se publica, por ejemplo, en Navidad, está Papá Noel, por ejemplo, vemos Santa Claus, vemos también las, como se llama, las liebres de Pascua, mira, aquí está, y aquí tenemos uno de acción de gracias, esta página de aquí, que un pavo gigantesco se come en su casa, es que es una cosa, y él cuando cae allí una especie de sangre, ¡ah! se la monta y ya te va al padre, ¿qué te pasa? Pero vamos, mira, mira esta otra de al lado, los personajes, porque la trama, dentro de que no existe una trama, no son unos hechos narrativos lineales, consecutivos, ya digo que cada uno es una especie de sueño, pero son parciales, porque a partir de, sobre todo, de determinado momento, y dentro del marco, desde el inicio, porque el final, pues no, es un final, pues se ha acabado un día y ya no hay más, pero al principio sí, pero el resto no son, a veces sí, también son sueños independientes como ese del pavo, que no tienen nada que ver uno con el otro, o sea, son sueños que pertenecen al ámbito del onírico y se han sacado, pero por lo general mantienen una cierta línea de continuidad, mantienen una trama, una línea de acción que va continuando de uno a otro, no siempre, ni tampoco con una extrema fidelidad, pero hay una continuidad. Entonces el inicio es que, bueno, Nemo está dormido y viene el rey Morfeo, el rey de los sueños, y lo, no, no, miento, no viene, viene un mensajero del rey de los sueños, viene un mensajero del rey de los sueños para decirle a Nemo que vaya a Slamberlán, al territorio de los sueños, para jugar con la princesa, con la hija del rey Morfeo. Entonces una buena parte de la historia es que Nemo va intentando llegar a alcanzar a la princesa, encontrarla, y va encontrándose obstáculos y problemas y dificultades, con lo cual casi nunca llega, cuando está a punto de llegar, pum, se despierta. En ello tiene que ver mucho este personaje que está aquí, bueno, debo decir que esta edición es en inglés, bueno, esto ahora lo comentaremos, este personaje que aparece aquí, llamado Flip, que va siempre con una chistera, porque los personajes también evolucionan en cierta manera, siempre fuma puros, va con un sombrero de copa muy alto y siempre fuma puro, que con el tiempo vas a ser primero antagonista, el contrario, el rival de Nemo, porque es el que se opone a que alcance a la princesa y logre su misión. Él lleva una chistera, al principio muy larga, después la chistera se va haciendo más chiquitita, en la que pone wake up, despierta, y fuma siempre puro, un personaje con la cara verde y que siempre le hace la puñeta, con el tiempo, al cabo de los años y de la sucesiva entrega, se va haciendo amigo su y se hace un compañero y un compañero en cierta manera perverso, en cierta manera travieso, porque hace gamberrada, es un personaje muy gracioso y termina pues siendo un aliado, pero esto que digo, también un poco picajoso, pero al principio es demoledor, porque es que el Nemo está allí y cuando ve al flip este se despierta inmediatamente, con lo cual ya no podía continuar con el sueño y además le hacía la puñeta porque a él le gustaba mucho lo que soñaba, él disfrutaba mucho el Nemo con los sueños, que son algunos de los que vamos viendo por aquí. Bien, otro personaje es Imp que en tiras anteriores de Winston McKay Imp es la forma de designar a los salvajes africanos y cosas de estas y aquí es un personaje así como por ejemplo vamos a ver como por ejemplo lo vemos aquí en esta página de aquí arriba ya vemos a Link con el Nemo y en las dos que aquí son como especie de King Kong trepando por edificios que es una cosa pero es que es una maravilla esto es que es una maravilla de verdad y este Ink es eso pues como un salvaje entonces sea de entre las muchas lecturas que ha habido y a mí me parece que no es del todo incorrecto esto que voy a decir se han manifestado porque esto tiene muchos estudios en Estados Unidos y muchos sitios y en otras partes pero vamos en Estados Unidos concretamente hay hasta libros sobre esto que Nemo Flip e Ink son las tres partes de la personalidad del mismo personaje que el Nemo vendría a ser Nemo porque el Nemo es el testigo es el testigo de lo que pasa aunque muchas veces interviene como he dicho entonces los otros complementan uno el descubrimiento el Skimp es el que va pues un poco digamos conociendo accediendo a sabidurías a cuestiones que le va haciendo madurar que le va haciendo ser más adulto mientras que el Flip es más la parte gamberra la parte más desatada del ser humano entonces se supone que entre los tres pues conforman la visión panorámica desde lo que es el Nemo que intenta hacer está también el rey Orfeo el rey de los sueños su hija que es la princesa una princesa que no tiene nombre después está el doctor Pil que es otro señor que lleva otras chisteras también que va vestido con unos colores como si fuera la bandera de los Estados Unidos que lo que hace es darle pastillas al Nemo para que siga durmiendo le da unas pastillas para dormir ¿no? doctor Pil que significa pastillas entonces lo que hace es darle pastillas para que siga durmiendo después de otros personajes como digo mucho alusivos a la época en que va sucediendo la acción para enmarcar y en Estados Unidos que es un país que en esas tradiciones le da tanta importancia pues para saber si están en Halloween si están en Navidad si están en Primavera si están en Acción de Gracia si están en el Cristo que los fundó pues pone personajes como eso como eso que hemos dicho las liebres de Primavera Eastern a ver esto ah no esta es otra Santa Claus mira esta es una mira mira es que me gustan mucho algunas páginas esta de aquí de la cama caminando las patas de la cama empiezan a cobrar vida y se encuentra pues recorriendo la ciudad hasta que se cae y lógicamente que va con con Flip en la cama aquí se ve en esta página se ven los dos recorriendo la ciudad en la cama desbocada pero bueno es que esto esto es por donde lo abras por donde lo quieras mirar yo me imagino estos periódicos esto está un poco reducido porque el tamaño de estos periódicos era mucho más grande y fíjate el tamaño que tiene pero tú imagínate abrir el periódico dominical y encontrarte esta maravilla aquí hay un búho gigantesco es que eso es que es una cosa es que es un prodigio de fantasía de 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 ilusión no sé cómo decirlo porque es que maravilloso es una cosa en definitiva estamos en un mundo de fantasía que supera a los grandes hitos de la literatura fantástica en qué sentido de que aquí también estamos viéndolo en la imagen visual de todas estas cosas que pues eso pues camas que corren lunas que pavos gigantes que se comen en una casa soles que intervienen mira aquí tenemos al rey morfeo con su hija un desfile de cebras aquí este es el rey morfeo con su con la princesa aquí tenemos un desfile de cebras aquí tenemos el sol alucinando con lo que está pasando justo antes de que se despierte el pobre nemo es que es todo así es que es una cosa que es que es una maravilla es que es que los pájaros gigantes cosas que normalmente son muy grandes se hacen muy pequeñas cosas diminutas adquieren proporciones ciclópeas esto los tigres mira mira los jardines es que es que es una preciosidad entonces esto es un cómic para deleitarse primero en la visión ajena a la realidad a la lógica cotidiana que se expresa en los contenidos de la historia en los personajes pero también en los chistes en las gracias que van sucediendo porque son algunas muy ingeniosas pero sobre todo en el grafismo sobre todo en el dibujo en el desarrollo en el planteamiento los focos de profundidad mira mira los animales aquí el año viejo cayéndose mira este de los animales es muy bueno pero mira esta de aquí esto es en la tierra y que se está acabando el año en este caso en concreto porque lo pone en la franja del viejecito el nemo está sentado en la nieve y de pronto boom boom va andando y en la tierra y se encuentra al año viejo el día de año viejo y entonces lo que viene después es un bebé esta debe ser de las primeras imágenes que se hicieron de este tipo porque esto del bebé y el anciano ya ha sido muy recurrente esto es 1908 en la franja que lleva el anciano antes de caerse de la tierra y entonces el nemo se queda allí aguantándose y el que le ayuda del niño 1909 que viene y lo auxilia y se establece en el planeta para el año 1909 que va a durar y claro ya después el batacazo de la cama y ya otra historia de mariposas es que esto es que lo de los gigantes o sea aquí hay gigantes y enanos o sea aquí podríamos detectar influencias por supuesto de Jonathan Swift de Ravelet de muchísima gente de este tipo de clásicos de la literatura incluso del Quijote en algunos casos pero vamos que tampoco es cuestión de rastrearlo es que es cuestión de disfrutarlo mira mira esto podría ser el Titanic Moby Dick yo que sé esto de aquí es que es una preciosidad esto además es un cómic que tiene una ventaja que es que es muy asequible porque hay muchas ediciones esta que tengo yo es de Tachen está en inglés no está traducida supongo que debe haber una versión en castellano de este mismo después hay una edición que esta sí sé que está en español aparte del inglés por años más pequeñito y después hay otras que incluyen parte en dos tomos que no sé qué y después hay una también integral como esta en español pero en posterior que no sé si lo ha publicado en Pedimenta lo ha publicado Norma o quien lo ha hecho no lo recuerdo porque yo esto me lo compré en su momento además esto es original de Estados Unidos esto no he comprado aquí y bueno esta edición es de 2000 del 2000 la cuestión que aquí está recogida como viene al final al final viene un índice donde viene la fecha de cada plancha empezando por el 9 de octubre de 1905 y concluyendo el 26 de julio de 1914 y va numerando las planchas que son todas que son las que hay en las que componen esta obra monumental ya digo una obra que ha sido influyente muchísimo en cantidad de cosas en dibujos animados el propio Winsor McKay hizo un corto de 3 minutos sobre Little Nemo bueno bueno en blanco y negro naturalmente intentaron colorearlo a mano los fotogramas no sé qué pero no demasiado brillante y desde luego sin la profusión que tiene esto este mundo caótico este mundo delirante este mundo anárquico que es donde los conceptos dentro de que el mundo anárquico pero con una sociedad muy bien definida dentro de sus propias normas que son particulares que son especiales que son distintas a todos los que conocemos entonces tanto las normas de comportamiento social de unos con otros como el comportamiento de las cosas como si por ejemplo este señor empezara a darme golpecitos o una mesa empezara a brincar o una lámpara en vez de dar luz lo que se dedicara es a contar chistes o cosas de estas o sea los animales también tienen sus propias sus propias perspectivas sus propias funciones todo entonces todo vertebrado en función de este niño que es el que nos va dando a conocer este mundo de fantasía siempre acompañado por Flip y por Imp de forma que nos hacen de Cicerone como Virgilio haría con hizo con Dante en la Divina Comedia mostrándole pues todo lo que lo que hay frente así lo que hay en ese ámbito en ese mundo de fantasía y completamente original pues nada eso es lo que veníamos a contar hoy espero que hayas disfrutado este cómic a lo largo de tu vida porque es una maravilla es un cómic que realmente en su totalidad o de forma parcial porque también en revistas en TVO en publicaciones estas de los diarios de los periódicos semanales en España también han salido de vez en cuando aparecía cada fin de semana una página o sea ha habido mil formas de conocer estas historias que son una absoluta maravilla y que recomendamos por supuesto pues a cualquier persona interesada en la imaginación en la fantasía y en disfrutar de una visión en particular porque es de un autor es individual es de tontería vamos a decir pero que desde luego da muchísimo juego y es una preciosidad aparte que las texturas muy bien hechas unos dibujos muy cuidados porque este hombre era un artista de primerísimo orden nada más espero que el vídeo te haya interesado si es así le puedes dar al me gusta si te van apeteciendo por los temas que vamos tratando en el canal te puedes suscribir si conoces gente que no conoce el canal y que también les pueden interesar estos asuntos se los puedes recomendar y por nuestra parte nada más nos vemos en otro vídeo un saludo y que no conoce el canal y que no conoce el canal y que no conoce el canal